Llegamos Llegamos a la cúpula final Esta torre era para controlar todo lo que llegaba por el mar, los barcos Esto lo hizo Hércules para controlar todo Ahí está la rosa de los vientos Norte, sur, este y oeste Por donde viníamos, vinimos, caminando, todo esto Llegamos a la cúpula Dímida Lembramos Demoramos Llegamos Llegamos Descubre S coma S coma Esto parece una cárcel Para subir al faro Esta es otra vista Preciosa la Coluña